Y yo aspiro a una mayoría suficiente, si puedo, yo lo vuelvo a decir una vez más, yo le quiero decir a los ciudadanos que hay una oportunidad. Hay una oportunidad de concentrar el voto en la única opción de gobierno que hay. Podemos decir todo lo que queramos, solo hay una opción de gobierno. Y esa opción de gobierno es el Partido Popular de Andalucía. Y yo como candidato, yo puedo estar solo o acompañado. Yo quiero no estar solo, quiero tener la capacidad, junto con los andaluces, de gestionar sin tener que depender de nadie, sin tener que enseñar a gobernar a nadie. Yo quiero eso. Y como yo quiero eso, yo lo que estoy pidiendo a los andaluces es que razonen, que reflexionen sobre qué es lo mejor para Andalucía. Estamos cerca de poder conseguir ese objetivo. Y yo lo que voy a aspirar es a conseguir ese objetivo, de poder gobernar, como digo, con los andaluces sin depender de ninguna otra formación política. Si después del 19 de junio los andaluces deciden que no, que no haya una mayoría, pues la segunda opción sería gobernar en minoría con apoyos puntuales del resto de fuerzas políticas.